Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyará el proyecto de agua para abastecer el corredor industrial en Guanajuato. Tras una reunión con seis alcaldes y el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo, ambas autoridades informaron que el proyecto de agua avanza, aunque no hubo más detalles. Estas reuniones son los compromisos del gobierno federal tras dejar fuera el municipio de León del proyecto en Zapotillo desde agosto del año pasado. Sin embargo, ahora el proyecto de agua es más amplio y busca dotar de agua a otras ciudades. Ya que se canceló el proyecto del Zapotillo, estamos trabajando por un plan que no solo será para León, sino que beneficiará a casi todo el estado, señaló el gobernador tras reunirse en Palacio Nacional con el mandatario federal. Además de los alcaldes de Celaya, Silao, León, Irapuato y Salamanca, en la reunión también estuvieron el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo. López Obrador también informó sobre la reunión, agregando que también se trataron temas de seguridad sobre estas ciudades. Rodríguez Vallejo señaló que hasta que el proyecto no esté concretado, no habrá mayores detalles sino hasta su anuncio oficial. La Fiscalía General del Estado activó el protocolo ALBA para la búsqueda de una jovenira potencia de 23 años. Se trata de Nayeli Maricel Hernández García y, de acuerdo con la cédula de identificación 082-2022, la joven fue vista por última vez el lunes pasado. Cuando Nayeli salió de su domicilio, vestía blusa, pantalón tipo mezclilla. Además, se apuntó que tiene el cabello largo, lacio y en color negro, así como ojos alargados en café oscuro. Cualquier información, sus familiares piden que sea avisado a las autoridades pertinentes para lograr encontrarla. En promedio, el tiempo de respuesta de las llamadas al número de emergencias 911 en León, Guanajuato, es de 18 minutos, aunque la meta es llegar a los 10 minutos. El director general del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control, Víctor Aguirre, explicó que esto es de todas las llamadas y de todos los motivos. Sin embargo, para delitos de alto impacto, el tiempo de respuesta es de entre 6 y 8 minutos. Durante la comisión de gobierno, el funcionario municipal comentó que si el 911 ingresa una llamada por ruido excesivo y al mismo tiempo otra por robo, se atiende primero la de robo al Catálogo Nacional de Incidentes. El tiempo meta de respuesta de 10 minutos forma parte de los 45 compromisos que los municipios tienen establecidos a nivel estatal para poder conseguir recursos. De enero a diciembre del año pasado se atendieron más de 600 de las cuales 53,187 fueron por alguna atención prehospitalaria, 76,585 por atención psicológica y el resto por otros motivos. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.